¿Qué perspectiva en esta nueva gestión que inicia la cooperativa de agua? Coméntenos por favor. Bueno, la verdad que la perspectiva que tenemos hoy en día para esta gestión es la construcción de un pozo de agua en el barrio Huapurú. Lo vamos a hacer con recursos propios, es una necesidad. Ahorita tenemos casi 410 litros por segundo inyectando la red, pero necesitamos más porque la población va creciendo. Entonces vamos a tener que construir un pozo y lo vamos a hacer en la época seca, es decir, entre mayo y junio. Pero ya es una realidad. Decirle a los asociados que mantenemos la tarifa estable, nosotros estamos vendiendo a 2.96 el metro cúbico de agua, es bastante barata. Creo yo que con la resolución que emitimos en 2020, la número 02-2020, el tratamiento a la fuga interna ha permitido que el asociado ahora vea con más cariño a su empresa, porque le consideramos significativamente durante tres meses, hasta que arregle su fuga, no se le puede facturar más del 400% de su consumo promedio. Es decir, una persona que paga 50 no le pueden generar más de 250 bolivianos. Eso ha permitido que se acabe la discrepancia con los asociados cuando veían que su factura venía por 5.000, 9.000, hasta 10.000 bolivianos. Eso no volverá a suceder en esta cooperativa porque somos una empresa que no perseguimos fines de lucro y que una pérdida no es consumo. Entonces, eso también ha permitido que el asociado vea a su cooperativa con mayor cariño, con mayor apreciación. Decirle a todos los asociados que este año sí o sí vamos a tener elecciones. Dentro de poco la vamos a hacer. Estamos esperando que baje un poquito esta cuarta ola para poder aprobar nuestro reglamento electoral e inmediatamente convocar elecciones. Yo les pido que tengan paciencia. Esta cooperativa está marchando bien. Estamos pagando puntualmente los sueldos, salarios. Sinónimo de que goza de buena salud económica y la infraestructura que hemos mejorado lo dice todo también. Entonces, decirle que con tranquilidad, en la próxima asamblea voy a brindar mi informe económico y de gestión tal como manda la ley de cooperativa y la última resolución que me llegó.